Estamos acá en la localidad de Reims, es el lugar donde se dio el rey de esa fiesta donde centenares de chicos fueron asesinados, masacrados Hay olor a muerte en esta carretera Estamos en Llova, muy cerca de la Franja de Gaza Allá al fondo, no nos dejan pasar, pero se ve el cuerpo de un terrorista de Hamas acribillado Ayer muy cerca se ven los resabios de lo que fue la impulsión del terrorista de Hamas Seriosamente, es realmente un maldito Nunca he visto algo así, he estado en guerra, en dos años en mi vida Nunca he visto nada como estos, los matrimonios, los matrimonios Lo que hicieron, nunca se pueden ser perdidos Y un día, se vengan a los muslims en Israel y se vengan a toda la palestina La localidad de Reims es el lugar donde se dio el rey de esa fiesta Donde centenares de chicos fueron asesinados, masacrados, atacados, secuestrados a Gaza Hay olor a muerte en esta carretera Donde se ven todavía los cuerpos de los terroristas de Hamas Que en esta lucha que hubo así, fueron asesinados por las fuerzas israelíes También se pueden escuchar los golpes de artillería Aquí se están preparando, por lo menos así se ve Hay una movilización masita Y todo hace incluir que va a haber una invasión terrestre Gaza está muy cerca Y también pueden verse las columnas de humo que vienen desde allá Donde siguen los bombardeos de fuerzas israelíes en represalia Son totalmente militarizadas en este momento Y se ven las columnas de humo negro que vienen de Gaza Que están siendo bombardeadas pesadamente Y sigue viéndose también el horror de lo que cuenta la gente ¡Lo siento! ¡Aquipaso! ¡El niinazo! ¡No! ¡No, no, ¡no! ¡No, no! ¡No, no, ¡no! ¡Esta, mi hijaQuiere! ¡No, no! ¡No, no! por la cocaja matín en este bájito a este bájimo así en caneta en la que no me pasó y que sigue siendo peligroso el ingreso de civiles